Música Esto lo vi a través de las redes sociales, ya tiene tiempo que sigo a Saskia de Winter. Me lo han recomendado y me mandaron por parte de la empresa. Ya tomamos cosas de Saskia, yo dije yo quiero ir por favor. Música Salió de mis expectativas esta experiencia, todo lo que viví salió por completo de lo que yo creí en algún momento. El contenido, las facilitadoras, Saskia, Fernanda, todo el equipo, aprendes muchísimo de ti mismo, de ti en relación a un equipo, de cómo actúas y cómo reaccionas en tu vida. Música Con mi ejemplo, motivar o inspirar a más personas a que sigan este movimiento positivo. Si puedo tener paciencia, la ansiedad se tiene que quitar, que puedo ser feliz. Música Con una expectativa de vida superior. Me superé en muchas cosas. Con deseos de nuevos retos y de búsqueda de oportunidades. Me voy muy contenta, con muchas risas. Con un sabor de boca exquisito. Música Recomendarlo muchísimo, que lo tomen, que vivan la experiencia, es totalmente diferente. Se lo recomiendo a todo mundo, personas de la tercera edad, personas que sienten o que creen que ya es poco lo que tienen que vivir. Y a un montón de personas. A mi comunidad. A cualquier persona que simplemente quiera conocerse mejor. O sea, ya sea a nivel empresarial o a nivel personal, creo que te da herramientas para el autoconocimiento muy poderosas. Música 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 Música